Los mandatarios Donald Trump y Emmanuel Macron mostraron una buena sintonía en la primera visita oficial a Francia del gobernante estadounidense, quien calificó a su homólogo francés como superpresidente, mientras éste lo llamó un amigo. Macron, quien invitó a Trump a asistir a París como invitado de honor de la fiesta nacional francesa, que se celebrará el 14 de julio, reconoció que existen desacuerdos entre Trump y él, sobre todo en el tema del cambio climático, pero consideró que la relación histórica de ambos países está por encima de ellos dos. Bueno, tenemos un número de desagrements, en particular debido a los compromisos tomados por el presidente Trump vis a vis a vis a él. Esta noche, en la Eiffel Tower, será una reunión entre amigos, porque somos representantes de dos países que han sido un país para siempre, y porque hemos podido construir una relación fuerte, que es adorado a mí. Notimex Notimex